A partir del 2 de mayo se realizará el Censo Nacional de Nutrición y en el caso de los funcionarios de los Centros de Educación, Nutrición y de los Centros Infantiles de Atención Integral, los CENCINAI, se encargarán de realizar las encuestas en los Centros Educativos Unidocentes de la región Brunca. Este censo lo hará el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación Pública. La intención es conocer el estado nutricional escolar de los niños entre los 6 y 12 años. Es un censo, la encuesta hemos tenido a lo largo de los años, es el primer censo de peso y talla para la población escolar. El Ministerio de Salud en su función de vigilancia de la salud pública y en el marco del programa de salud y nutrición del escolar, pues está coordinando junto con las autoridades del MEP realizar este censo, primer censo de peso y talla, como les digo, a nivel de escuelas, con la población de 6 a 12 años. Y la idea de este censo es tener una línea base de lo que es el estado nutricional de los escolares para desarrollar todo lo que sería un plan de prevención y promoción de la salud del escolar. Los funcionarios de los CENCINAI tendrán que visitar los más de 400 Centros Educativos Unidocentes, mientras que los demás Centros Educativos será personal del MEP. Todos estos funcionarios participarán en un proceso de capacitación. ¿Cuándo se va a realizar, qué escuelas se van a hacer todas o cómo va a funcionar? Bueno, inicia la recolección de la información, inicia el 2 de mayo y se prevé que concluya en el mes de septiembre. Durante ese periodo, como es un censo, son todas las escuelas, participan todas las escuelas. Nosotros desde la Dirección Nacional de CENCINAI, a nivel nacional, estaríamos participando en la recolección de los datos de las escuelas unidocentes. Básicamente, escuelas unidocentes tenemos equipos de nutricionistas y técnicos en nutrición que van a hacer la valoración de estado nutricional. Y las escuelas las van a asumir el MEP con sus docentes. Para las visitas se cuenta con el apoyo logístico del Ministerio de Salud. Y nosotros también estaríamos apoyando la parte de capacitación al personal del MEP, en acompañamiento a esta actividad. Y por su parte también, el Ministerio de Salud con las áreas rectoras están apoyando lo que es el transporte. Poniendo a disposición, como prioridad del Ministro de Salud, el doctor Fernando Yorca, poniendo a disposición los vehículos para realizar el censo. El censo será del 2 de mayo hasta septiembre.